y gente como están menos este nuevo vídeo gente en este vídeo intentar conseguir la win dv ya que hace como 7 días completé la misión número 30 del spirit beer bueno ya estoy aquí entonces voy a entregarle la misión al spirit beer bueno como pueden ver ya me dio el pétalo entonces voy a donarlo después de donar el pétalo me di buenas recompensas y aparte generó una win dv y luego cuando pueda donar voy a donar cloud deals para ver si puedo conseguir la win dv y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un saludo para Irving y Manu que están aquí en este video conmigo. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 estoy muy feliz porque esto no me lo esperaba entonces vamos a ponerle en la colmena y a probarla y y y тор y r i y y si i I'll never forget this day I'm gonna throw my memories away Now I feel I'm done And I'm cursed by every day Till my time is gone I've never felt this way before And now I know this all for sure I won't forget your last betray I'll never forget this day As you can see, the tornado of the Windy Bee recoge a lot of milk This should be very good when I'm using a potenciator Because it will help a lot But at the end, I'm still busy all the time But I know that I can see I'll never forget this day Thank you Try you day Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Necesito 999 para las gummy boots. También necesito 300 red extract, blue extract y glitter, los cuales ya los tengo. Muchas gracias a Lota y J Vasquez por hacerme este stroke party. Y pues bueno gente, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, denle like, compartir, activar la campanita y nos vemos en el próximo video. Chao. Chau.